Europa comprendió que el jugador sudamericano o de otros países que llega al fútbol europeo, si llega a los 21 o 22 años, llega con muchas carencias de nutricionales, físicas y de preparación hasta a veces intelectual. Entonces los compra para darse un tiempo de trabajo. Yo tengo un caso de Ángel Di María, que salió de mi equipo Rosario Central. Yo fui su fisiólogo cuando el chico tenía 17, 18 años. El Di María que transfirió Central al Benfica era técnicamente lo que es hoy, un genio. Pero físicamente era horrible. Horrible. Y el Benfica se lo llevó igual, porque dijo el corazón está sano, la articulación está sana y lo que le falta a Di María, que es bajar de peso graso y aumentar la masa muscular y mejorar la potencia aeróbica, nosotros en un año y medio lo hacemos. Y Di María estuvo un año en Benfica casi sin jugar, el segundo año jugó y al segundo año y medio lo compraron en 5 millones de euros y lo vendieron en 35 millones de euros. La plusvalía fue del 700%. Ahora Di María se va de 35 millones a casi 75 millones. Pero ya el negocio también lo hizo Real Madrid ahora, pero el negocio más grande lo hizo el Benfica. Yo digo, ¿por qué el fútbol argentino no puede producir la plusvalía de Di María y en lugar de alargarlo por 5 millones de euros débil de resistencia aeróbica, fuerza, potencia y velocidad y una composición corporal inadecuada? Eso es lo más fácil de cambiar, porque eso es entrenabilidad. Pero para la entrenabilidad de eso usted tiene que saber y tiene que cambiar todo el modelo de visiones menores o fuerzas básicas. Y tiene dos políticas. O usted tiene dinero y compra lo que ya está hecho y lo perfecciona, o usted lo produce. Y lo vende cuando está el producto más terminado. Esa es una discusión donde se necesita mucha ciencia y se necesitan muchos dirigentes preparados. Pero lo que más necesita usted es que los cuerpos técnicos tengan una preparación diferente.